En redes sociales se hizo viral una historia de un hombre que, mire, acudió a la Cancillería porque necesitaba cambiar su pasaporte debido a que tuvo un contratiempo. Le pidieron que narrara qué fue lo que ocurrió, por qué pedió el pasaporte, por qué ella no lo tenía. Esto dijo. Mi perro se comió mi pasaporte en mi casa a las 18 horas del día 30 de octubre de 2021. No sé exactamente cómo ocurrieron los hechos porque no estaba presente. Pero presumo que lo tomó con sus patitas y lo empezó a jalar con sus dientes. Probablemente llegué antes de que lo pudiera destrozar en su totalidad. Cuando llegué, mi perrito se escondió y dejó el pasaporte en el piso. Mira, afortunadamente la oficina de pasaportes le repuso su documento a Javier Márquez por lo que en Twitter escribió. Simona agradece el apoyo y complicidad que le manifestaron. Afortunadamente la Secretaría de Relaciones Exteriores pues le dio su nuevo y delicioso pasaporte en ese mismo día. Para colmo, el staff de la oficina de Coyoacán le envió regalos a la delincuente Simona porque se comió el pasaporte. Es que esto pasa, ¿eh? Esto pasa mucho. Hay que tener cuidado con los documentos importantes, con las tareas. Ven que de repente la excusa para la maestra con la tarea es que se la comió el perrito. Hay que tener cuidado porque sí hay perritos que sí se devoran los documentos y en este caso él pues decidió ser muy honesto y narrar cómo habían sucedido las cosas con su perrita.